Oh, ok, vamos, caminamos por atrás, llegamos, ok, no me agarren tú Hey chicos, ¿cómo están? Soy el Dr. Zack y chicos, el momento ha llegado Psycho no su toca modo Yanjire sin daño, lo sé, lo sé, me volví loco, probablemente Entonces, ¿qué les parece si me acompañan en esta nueva aventura? De terror Ok chicos, comenzamos modo pesadilla o modo Yanjire Este es el modo más difícil de este grandioso juego chicos Entonces, vamos a empezar chicos, vamos a comenzar rápidamente Aquí voy a empezar a caminar chicos para evitar que no me vaya a salir tan rápido Recuerden que sin daño, a la menor que nos corte, aunque sea una uña Estamos perdidos y hay que reiniciar Ok, ok, creo que podía todavía Hola Saquito, hola Saquito, pesadilla, no me cortes Eres tan linda como el último día que te dejé Como que le gusta arrastrarme Sobre vidrio Esta parte no la supero, pero bueno, ya estamos perdidos Vamos a ver si puedo salir Saico, ¿qué posición más rara tienes? Ay, Saquito Si chicos No, no estoy bien Tengo miedo Muy bien chicos, segundo intento Todos lo sabíamos Era algo esperable, o sea, todos lo esperábamos No se hagan que hasta yo lo esperaba Yo sabía que iba a morir Porque todos lo sabemos Soy un fail Pero no importa chicos Vamos a seguir intentándolo Voy a abrir esta puerta O mejor dicho, abrí esta puerta para Que Saico tal vez se distrae Porque parece que Saico es Ay, qué suerte tengo Demonios, siento un movimiento en la fuerza Todos los números Me voy a esconder aquí Entonces Saico parece que se puede distraer con las puertas O sea, se abre una puerta y ya va a investigar esa puerta Todavía no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Así que, ok, parece que Saquito está cerca chicos Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado Mucho cuidado Yo creo que ya se fue Espero que ya se Ok, anda por aquí Pero no creo que esté aquí afuera O sea ¿Verdad? Rayos Este, ya me estoy estresando chicos El que no lo haya jugado Este juego se llama Saico No Sutoka Este es el modo más difícil Prácticamente modo pesadilla Le dicen muchos Porque realmente es una pesadilla Nuestra pequeña amiguita nos persigue sin cesar Sin dudar Y lo que tenemos que hacer es buscar llaves Estas llaves se buscan para encontrar números en las aulas Que están con llave Y este número nos va a servir para tomar la última llave Que es la de la salida Ya sé, ya sé Mucha llave Ay, Dios mío Ok Continuamos en acción chicos Esto estoy un poquito nervioso porque no la veo Ok chicos Apago las luces Ya sabemos que cuando apaga las luces Hay que investigar todas las aulas que podamos Vamos a hacerlo rápidamente Para el que no lo sepa Si apaga las luces No podemos ver Ok La llave nunca la había visto ahí tirada Sinceramente Siempre estaba sobre el estante O en un casillero Pero bueno Cuando apaga las luces No es posible ver los números O sea, los códigos En las pizarras Por eso tenemos que ir a encender el interruptor Pero recuerden que Saikito siempre va a estar ahí campeando A todos nos caen mal los camperos Pero a Saikito le damos una excepción Porque hay buena gente Creo que voy a ir a abrir el aula chicos De la llave que ya tenemos Vamos a irnos despacito Creo que la vi Si la vi la viene Ok Ok, ok, ok Vamos a abrir esto ya para tenerlo Ay, no quiero voltear a ver atrás Ok, parece que se quedó atrás Ok, el estrés Increíble Este más fuerte En este modo chicos Y peor Ay, yo la vi cerca Yo sé Solo quiero sacar el ogro Saikito Por favor No es nada en contra tuya No es algo perezo Saikito, por favor ¿Por qué me estás tirando tanto cuchillo? Ok, la dejamos Esto está más estresante Dios mío ¿En qué me acabo de meter? Saikito ¿Estás por aquí? Ok, ya nos capturó No hay problema No hay problema Creo que podemos escapar Recuerden que nos da como una cierta oportunidad Ok, estamos contando Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir No No Rayos Entonces esta es la actualización 2.1.2 Y actualmente estamos esperando La actualización 2.2 O 2.3 No sé Porque a veces le cambian los números Por las revisiones que hacen Pero bueno Entonces en esta nueva actualización Hay varias cosas interesantes Que le van a agregar Le van a agregar una nueva área Le van a agregar también Nuevas animaciones Y lo más interesante de todo Ay, Saikito Tranquila Y lo más interesante de todo Es el final nuevo Que le van a dar Incluso escuché Que le van a agregar Una manera O tipo de manera De final Bueno En el que nos quedaríamos Con Saikito Que no mate a nadie Algo así No estoy seguro La escucho muy cerca Ok, apagó la luz Es nuestro momento Intenten ustedes este reto Solamente el 1.5% De los jugadores Lo obtiene Así que ya se imaginarán Que difícil es Pero no es imposible Si el 1.5% Lo tiene Nosotros también podemos Y lo vamos a hacer O me dejo de llamar Doctor Saak Y me voy a poner Federico Creo que no debería Haber dicho eso Pero bueno Lo vamos a lograr Oh ya ve Ok Esto es excelente ¿Por qué? Porque esta aula Es de las más peligrosas Por así decirlo Entonces si la encontramos Aquí Es un buen comienzo Es Aunque no es tan bueno Porque Ah rayos Me va a estar campeando Saikito Pero bueno Vamos a intentarlo No perdemos nada Ay amigo de Senpai Ese era el amigo Se los presento El amigo de El Senpai Eso pasa cuando Cuando Andas bromeando Con Saikito Dios mío Muy bien Muy bien Hay que tomar Esto con calma Hay que tomarlo Con calma Ay vamos a cerrar La puerta Va a entrar inmediatamente Y corramos 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 Dios mío Esto Realmente lo aprendí Por el truco Que aprendí a hacer Hace bastante tiempo Y parece que funcionó Parece que funcionó Chicos Ah por cierto No intenten ese truco No funciona Para que no Les haga daño Ok Gracias Saikito Por Tu presencia Angelica Bueno Digamos Angelical Si Si Yo entiendo Ok Ok Está el número Chicos Es el 9 El último número Es el 9 Mi memoria Con los números Ha mejorado Bastante Yo la escucho Demasiado cerca Creo que vamos Muy bien En esta En este modo Recordemos que no Están los zapatos Pero para evitar El daño De los cristales Nos podemos Agachar Entonces esto Hay que tenerlo Muy en cuenta Esperemos que No tengamos Que usarlo Porque si nos Capturan Estas aulas Estamos perdidos Dios mío Y como podrán ver No encuentro Ni una sola llave Hablando De La reina De Roma Ok Aquí tenemos Nuestra Hermosísima Llave Que La añoraba Oh rayos La escucho Demasiado cerca Chicos Eh Exactamente Ahí viene Ok Tenemos que recordar Que tenemos que Venir a C2 Chicos Porque aquí Tenemos la llave Ahora tenemos que ir A B1 Que está al otro lado Ah rayos Si me dejas hacer Este logro Te prometo Que Que no voy a jugar Mucho Yandere Simulator Solo poquito O sea Porque si Yandere Simulator Tiene lo suyo Psycho O sea No te hagas O sea Por favor Yandere Simulator Es bonito también Ay Es broma Psychito No era broma Estoy bromeando Tú eres la única Para mí Eres la única Sí Perdón Ok chicos Este es el Número 3 Ok chicos Falta un número más Solamente Un número más Chicos Y lo vamos a lograr La llave Ok Tenemos que ir a la 1 Chicos Está arriba Está arriba No lo puedo creer Ok No lo puedo creer Ok No lo puedo creer Hay que hacer esto con calma Hay que hacer esto Con mucha calma Chicos Esto Esto Nunca me ha pasado De verdad Chicos Estoy nervioso Ahora sí estoy nervioso Solo nos falta un número Chicos Y si lo Ok Sí Muy bien No estés aquí No estés aquí No estés aquí No estés aquí Abramos la puerta Veamos el número Y nos escondemos Chicos Por favor Ok 7 Ok Chicos Lo tenemos Escondámonos Escondámonos Dios mío Chicos Oh por Dios Chicos Ok Recordemos que tenemos que estarnos Un momento Ok Muy bien Olviden lo que estaba diciendo Vamos No sé si correr No sé si caminar En este momento Saiko no debería moverse De donde está Porque nos está campeando Todo nos ha salido bien Dios mío No lo puedo creer Ok Vamos a dejar la puerta abierta Porque ella tiene que entrar aquí Y dejarnos que pongamos el código Vamos a ver 3 7 2 9 Ok Saiko Ok Saiko no viene Chicos Esto es malo No puedo introducir el código Porque si lo introduzco ahora No voy a obtener el final bueno Entonces voy a borrar los números Voy a volverlo a introducir Tal vez ahí se acerca No viene Esto solo me pasa Esto solo me pasa a mí chicos Voy a cerrar la puerta Para que me avise si viene Voy a seguir introduciendo el número Ok No quiere No quiere Ya Yo creo que ya valimos Era demasiado bueno para ser cierto Pero Ok ¡Uy! ¡Uy! Ignore la cagan Como que escriben Como que escriben ¡Uy! ¡Dios mío! Sientate por favor Ok Se sentó Ok Hagamos como que no lo sabemos ¡Ay! Ok Este es malo Número ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! Muy bien Saikito ¡Sí! Ok Podemos irnos ¡Uy! Gracias Saikito Un placer Me voy a agachar No quiero No quiero arriesgarme con estos vidrios Dios mío Ok Chicos Viene la segunda parte más difícil Ok Vamos a tocar esto Saiko sale por la ventana Se queda en la puerta Y tenemos que esperar Recordemos que tenemos que caminar hacia atrás Para que ya no nos capture Si nos quedamos aquí Y nos vamos corriendo Nos va a capturar y nos hará daño Así que chicos Hay que estar pendientes No hay que despegar Nuestra vista De Saiko Concentrados chicos Concentración total ¡Oh! Ok Vamos Caminamos para atrás Veamos Ok No me agarra ¡No me agarra! ¡No me agarra! ¡No me agarra! ¡No tenemos chicos! ¡No tenemos! ¡No hemos logrado! ¡No hemos logrado! El logro más difícil de Saiko No su toca Inmortal Senpai Lo hemos logrado Entonces chicos Espero que el video les haya gustado No olviden dejar su like Y comentario Y si el video les gustó Suscríbanse Que eso me apoya bastante Sin nada más que agregar Nos vemos en la próxima Adiós No hay que darle a compte No hay que darle a ... ¡Gracias!